¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 5 de Gone Home. Estoy haciendo un esfuerzo inaudito para poder grabar este vídeo y os explico por qué. Pon tú que afuera en la calle hace ahora mismo unos 34-35 grados tranquilamente. Pues en mi habitación, con todo cerrado, dos monitores encendidos, una consola encendida, un ordenador encendido, una cámara y una luz que me está dando en la cara, pues perfectamente podría ser más de 40 grados aquí, aquí, solo aquí en mi habitación. Y tengo un calor de la leche. O sea, solo con ponerme la camiseta ya estaba sudando ya. Pues imagínate ya con todo esto aquí mirándome, apuntando, estoy... ¡Ajá! ¡Hostia, gobiado! Vale, pero no pasa nada. No pasa nada porque yo quiero grabar este vídeo y quiero ver lo que hay detrás de esta puerta. A ver si es Narnia, como yo había dicho. Yo espero que sí, yo tengo fe. O sea, mi infancia está aquí. Como no esté, me la rompe. Me rompe la infancia. Me la rompe. Usemos dedos. Voy a cerrar los ojos. Voy a mirar para otro lado. Capitán Alegre, el primer oficial, tu traje mi traje. ¡Hombre! No es Narnia. No es Narnia, pero... No es Narnia. No nos engañemos. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es un timo. Pero bueno, al menos tienen unos trajes guays, ¿no? Que ya me podrían dejar coger el sombrero y ponérmelo, ¿no? En plan como compensación. Ya que no es Narnia. Jolines. Sabéis que este juego, como he dicho ya muchas veces, no es de miedo. Pero han creado una ambientación tan tenebrosa, tan lúgubre, tan tensa, que hay una opción. Hay una opción en el juego, que me dijo mi amigo. Que es, nada más empezar el juego, que estén todas las luces de la casa encendidas, ¿no? Es en plan, para la gente que está cagada, de miedo, ¿no? Que ya estén todas las luces encendidas. Pues fíjate tú, si no han conseguido crear esto tan bien. Porque no es un juego de miedo. Y tienen una opción, para la gente que tenga miedo, de que esté todo, 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 todo encendido. Es que es la leche. Es impresionante, tío. O sea, un juego que no es de miedo, que... Joder. Cuarto oscuro de Sam. No entrar si la luz roja está encendida. Si la luz roja está encendida, quiere decir que... Ella está arriba. Pero no está arriba. Porque ya no... Ya vimos la carta, ¿no? Me cago en mi muela, chicos. Tu puta madre. Joder, joder, pero... No hagas eso. No hagas eso. Que uno sufre. A ver, ¿dónde estaba el secreto? Vale. Tío, es que no... Es que no puede ser, chico. Yo... Yo... Yo pienso que el juego no es de miedo, pero es que... Chayo. Jolines. A ver. Dejé aquella puerta abierta y... Debería estar cerrando toda. ¿Es aquí donde estaba el juego de... De los fantasmas? Eh, eh, eh. ¡Hasta la puerta! ¡Oh, Dios mío! Bueno. ¿Qué? Esto es... O sea, recordad que esto es un pasadizo secreto... del tío tomás del loco de nuestro tío loco a ver registro de investigación de la casa de buscadores de fantasmas compartimentos ocultos encontrados 3 biblioteca salón superior vestíbulo pruebas descubiertas de algo sobrenatural 0 compartimentos ocultos marcado en el mapa gracias chacho tu chaval y fuerte que no 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 la la concha de tu madre dios amaba tanto al mundo que entregó a su único hijo protegerme protégeme crucifijo protégeme no no en serio como se soltaban las cosas aquí es que si no no puedo aquí está la otra entrada no va a decir aquí es donde mi padre tiene el porno vale yo yo si fuera mi padre si fuera el tío este yo creo que el porno aquí debería estar bien no sea en un sitio aquí escondido secreto estaría bien pero bueno no es tan chulo como me esperaba porque simplemente es un atajo es solo un atajo no es no es una habitación vale no es una habitación no es tan chulo como me esperaba y aquí estaba el libro este satánico madre que parió que el título me dejó en plan grogi un desconocido bajo tu techo joder que hago en la leche vaya titulito a ver blatimir donde estoy yo vale blatimir espera espera blatimir no 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 blatimir qué coño blatimir no supongo que la equis es esto sí seguramente la equis que hay en el recuadro este sí sí tiene que ser aquello bueno todo debería estar cerrado porque yo dejé todo cerrado menos la de arriba que no lo cerré a ver estamos vale debería haber un pasadizo más vamos a subir otra vez porque recuerdo o sea que aquello nos marcó una cosa o sea había una foto en en lo del en lo del mapa y la foto era la foto era esto ¿no? la foto se parecía vamos no 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 era entonces esto ehhh a ver a ver ok no oye vale vale no llega a ser aquí pero 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 ajá vale vale ok espérate pero esto es esto es el baño ya directamente y había una una equis aquí ¿no? o sea aquí hay una equis pero ni puta idea que bueno esto aquí está vale vale ves aquí sí se puede guardar porno coño la puta huija chaval me cago en la leche no no hay nadie tranquilo dai relaja a ver hola hola ¿quién eres? Oscar ¿qué es lo que deseas? vol ver agarrar primer trozo de la combinación ah to open to no 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 hostia bueno a lo mejor no sale texto porque falta uff pero espera 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 espero que no sea bueno pues ya tenemos mmm media combinación de la mierda esta Al final no era ningún código que estaba por aquí Simplemente necesitamos encontrar El resto de Del papel Ya está, ya tenemos uno Ahora el otro estaba abajo O sea, la otra X de abajo Que es aquella Vale, pues vamos arduos abajo A buscar El otro trozo De todas formas De todas formas A ver si me encuentro por aquí algún texto Así, vale Sigue saliendo las letras Menos mal Vale, ese estaba Aquí Perfecto ¿Primero esto? Lo voy a leer Lo tengo más claro Cielo en el límite del mundo Privado No leer El Glacier Verde Segunda parte Samantha Noveno curso Pimpán en el 92 Bueno Que quiera leer la historia La puede leer Salgo sus pistolas Mágica Lol Bueno Cogemos la otra combinación Y ya tenemos Las dos O sea, ya Ya está completo ¿No? O sea Objetos Nice 501 501 Esto se puede quedar abierto Volvemos A la habitación De mi hermana Para abrir Su taquilla En la que probablemente Va a haber una llave Para poder continuar La aventura Chicos 501 A ver Fuera 500 501 ¿No? Si 501 Toma la llave Cabrón Lani Viene hoy Pero Todo Era diferente Ella estaba Siguiendo en mi Tierra Y No me miraría Cuidado Ella dijo Que se encontrara Que se encontrara Que se encontrara Que se encontrara Alba Como Que se sienta Pero No 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 Solo Quase Lecola Pero No 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 Quase Se Se Contrera Nego En Lo Pero, me miré a ella. Lani... ¿Crees que... ...que... ...puedes... ...y es cuando me besó? Wow, parece que... ...aquí surgió el amor de aquí... ...la chispa... ...pap... ...creó el fuego... ...el romance... Ostras... ...madre mía... ...madre mía... ...aquí... ...probablemente hubo tijeretazos, muchachos... ...a ver qué hay por aquí... ...por Dios, Sam... ¿En serio? No me digas que ya... ...pero qué... ...pero qué... ...pero qué... ...dios mío... ...vigo en una casa... ...con gente muy pervertida... ...a ver... ...Joyle Tellman... ...revista para hombres... ...está claro que... ...Samanta... ...mi hermana Sam... ...le virló... ...una revista... ...guarrilla... ...a... ...al padre... ...o sea, se la robó... ...se la robó... ...jiji... ...yo creo que el padre estará en plan... ...oye... ...a mí me falta una revista, chico... ...a mí me falta una revista... ...y no la encuentro... ...¿dónde está la revista, chico? ...¿dónde está la revista, chico? ...¿dónde está la revista, chico? ...seguro que la ha cogido mi mujer... ...ay, mi madre, chico... ...Lani... ...Uy, sorry... ...Vale... ...pues... ...no hay cigarro... ...Pues nada... ...ya tengo la llave... ...ya tengo la llave... ...ya puedo ir... ...ya puedo ir por allí... ...pero por qué tanta agresividad... ...Dios mío... ...Dios mío... ...Dios mío... ...bueno, tenemos la llave... ...seamos unos hombres... ...y la madre que me parió... ...la madre que me parió... ...porque esta va a ser la llave del sótano... ...¿no? ...que es la... ...la otra... ...cosa que no puedo abrir... ...el sótano... ...o la... ...o la habitación esta... ...que está también por aquí por la derecha... ...es una de las dos... ...una de las dos tiene que ser... ...eso está claro... ...probemos suerte con... ...con esta que está más cerca, ¿no? ...está aquí al lado... ...siempre es la última... ...siempre es la última... ...la última... ...Vladimir... ...vale... ...pues al sótano, chicos... ...al sótano, no... ...no quiero ir al sótano... ...el sótano es un sitio de mierda... ...si fuera en un juego alegre, vale... ...pero... ...este juego no es alegre... ...¿era esta? Dios... ...la mierda, tío... ...algún día tenía que llegar este momento... ...espero que no se rompa la luz... ...como antes... ...hello... ...te larañas... ...hello... ...no hay nadie... ...no hay nadie... ...sí, sí... ...yo sé que no hay nadie... ...porque el juego no es de miedo... ...aquí hay una luz también, ¿no? ...ay, Dios mío... ...es que está súper escondida... ...no, no, no... ...quiero ir a por esa luz de momento... ...a ver si hay algo por aquí... ...eh... ...esto... ...¿en serio? ¿Patatas? ...Refresco... ...voy a dejarlas donde estaban... ...no, no... ...bueno, pues... ...vale... ...pues... ...ok... ...se quedan ahí... ...esto... ...eh... ...suéltalo... ...leer nota... ...estimada Samantha... ...vale... ...es la... ...es de... ...la del pelo rosa... ...quería darte las gracias por acogerme en tu hogar... ...para celebrar el día de acción de gracias... ...con tu encantadora familia... ...he disfrutado mucho de las sabrosas patatas... ...y también me ha resultado muy marciano... ...estar con tus padres tanto tiempo... ...pero también me ha parecido gracioso... ...ver como tu padre no puede aguantar más de 30 segundos... ...sin ser inoportuno... ...cordialmente tuya... ...tu amiga y confidente... ...Lani... ...Lani... ...que guay... ...eh... ...querida señora de Soto... ...madame... ...Samantha... ...vale... ...esta es de Samantha... ...deseo aprovechar esta oportunidad... ...para agradecerle que haya sido... ...una... ...anfitriona... ...tan atenta... ...durante la celebración... ...en la mansión de su padre... ...tras el... ...agape... ...agape... ...ya mencionado... ...en casa de mis progenitores... ...debo admitir que el banquete de su familia... ...el día de acción de gracias... ...o el más agradable de los dos... ...disfrute especialmente del tiempo que pasé con su abuela... ...una mujer encantadora... ...con un gusto exquisito... ...un aire... ...muy... ...refinado... ...un gusto exquisito... ...un aire muy refinado... ...exquisito... ...no... ...espero que podamos repetir al año que viene... ...¿le parece? ...atentamente... ...Madame Samantha... ...mmm... ...pasaron... ...el... ...la noche... ...el día de acción de gracias... ...juntas... ...joder... ...jodidos ruidos estos... ...oh... ...Samantha y Lonnie... ...sugoy... ...es diferente ahora... ...es decir... ...nosotros siempre nos casamos como antes... ...pero ahora que nadie más está por aquí... ...bueno... ...es decir... ...es decir... ...es decir que nos vamos a casarnos... ...pero es secreto... ...escrita... 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 ...no sé... ...sí... ...es decir... ...es decir... ...es la diferencia real... ...ahora cuando nos vamos a dar el teléfono... ...o... ...es irnos por la noche... ...o... ...es solo quieto... ...y estamos solos... ...nos decimos que te amo... ...bueno... ...está bien... ...está bien tío... ...está... ...está bien las cosas como son... ...está bien... ...eh... ...Kaitlyn... ...o sea... ...este es el mío... ...este es el mío... ...y está aquí... ...está aquí... ...pues normal que está aquí... ...porque esto es una mierda... ...esto es... ...esto es... ...verga chaval... ...esto no vale para nada... ...esto no vale para nada... ...ah... ...perdón... ...perdón... ...loco, loco, loco... ...ahí... ...esto... ...esto es lo mejor que hay... ...contenta... ...contenta casa... ...déjame en paz... ...a ver... ...uno de mis viejos trabajos de educación... ...sexual... ...en serio... ...y está abierta la caja... ...y está esto aquí... ...joder... ...bueno... ...el ciclo menstrual... ...pim pan... ...eh... ...un óvulo comienza a desarrollarse... ...bueno... ...nada del otro mundo... ...que nota saqué... ...vale... ...bien... ...bien... ...se... ...está... ...está guay... ...y una medalla... ...en química... ...física... ...física... ...sí... ...bueno... ...pues aquí... ...a ver... ...no hay nada... ...aparte de eso... ...y ahora toca... ...la caldera... ...joder... ...sí que grande la casa... ...coño... ...vale... 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 ...Dios... ...todo esto da un mal rollo... ...que te cagas... ...esto está encendido, ¿no? ...y Dios mío, menos mal... ...leer la carta... ...estimada Samantha... ...directora... ...es una directora de admisiones... ...ah, vale, vale... ...estimada Samantha... ...queremos felicitarte... ...por haber sido aceptada... ...en el grupo de... ...redacción creativa... ...del programa de verano... ...de Reed College... ...para jóvenes académicos... ...edición de 1995... ...tras estudiar tu trabajo... ...y tu expediente académico... ...también nos gustaría... ...ofrecerte una beca... ...para costearte el 75%... ...de los gastos... ...del programa de verano... ...la documentación adjunta... ...incluye todos los detalles... ...de tu horario... ...las sesiones opcionales... ...y el alojamiento asignado... ...estamos deseando contar contigo... ...para el programa de verano... ...y una vez más... ...felicidades... ...¿qué crees que estaba haciendo... ...all de esas cosas de ROTC... ...para? ...pues supongo que... ...la ha estado planejando... ...seguir al ejército... ...seguir... ...seguir... ...12... ...y... ...pues supongo que... ...está realmente... ...está hacerlo... ...entonces... ...pues la graduación... ...pues... ...no voy a ver... ...te otra vez? ...no voy a ver... ...no voy a ver... ...qué tal. ¡Gracias!